El imputado Walter Amisi fue condenado a dos años de prisión. Es reincidente porque ya estuvo con dos condenas previas a tres años de prisión. Fue por desobediencia, daños y amenazas. Todo en un contexto de violencia de género. Cumplir efectivamente los dos años. Hemos hecho un juicio abreviado. Y bueno, sí, porque al tener antecedentes, al tener condenas previas, se cumple efectivamente, y dos años con solicitud de anticipada, que pueden ser unos meses antes que pueda salir en libertad. Ocho meses. Él recuperó después de la última detención, que fue hace ocho meses. Tuvo tres años condenado. A los días volvió a recibir una denuncia. Se le dio la oportunidad de irse a Santa Fe. Allí estuvo un mes aproximadamente y volvió. Y bueno, se ocurrieron los hechos. Es decir, hace ocho meses.